Acaban de llegar los Cholo Powers, Cholo Powers ¿Qué te pasa, guachín? ¿Me querés pegar únicamente por decir la verdad? ¿Por decir la verdad? Acá la única verdad es que eres un cretino que se cree el rico papá Yo no me creo nada, yo no me creo nada Si es evidente que soy el mejor bailarín de acá Bueno, es bueno ser igualado Oye, ¿qué igualado? ¡Suélteme! ¡Igualito! Acá todos somos iguales, te guste, no, tarrante Y si no, nos agarramos afuera, pues ¡Andá! ¡Andá! ¡A ver, a ver, pues! ¡Andá! ¡Un momento! Si quieres jugar brusco Yo no me opongo Solo les voy a pedir un par de cositas Una, destruyanse Pero luego de esta reunión Dos, pobres Pero pobrecitos de ustedes que tengan una pequeña cicatriz, una rayita A las clientas no les gusta la mercancía con Yaya Así que, mátense, péguense, reviéntense Pero no se hagan nada ¿Correcto? Por supuesto que no, tía Rubita Si mi cuerpo es un santuario Tenés razón Eh, te perdonan la vida, eh ¿Sabes qué? Te rato un duelo Un combate de lucha libre Tú y yo, mañana, aquí mismo Ahí está, me parece justo, para saber quién es el verdadero gallo acá ¡Hecho! Y yo soy el referee y subo esta vaina al Facebook Y enano de plata con las apuestas No, no, chicos, no La violencia nunca es buena Mate el alma, la mata ¡Hazla de jojua! ¡Hazla de jojua! Mañana aquí, eh Y así veremos quién es el mejor Si veremos quién es el mejor ¡Hazla de jojua! 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 De sus honorarios ¿Ah? ¿Alguien quiere platita? Yo ¿Su cola? ¡Su cola, su cola! ¡Doble cola, por favor! ¡Doble cola! ¡Doble pila! ¡Doble pila, doble pila! ¡Primero! 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 Eso sí, ¿no? ¡Vaya! ¡Vaya otra vez! Muchas gracias ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Gracias suerte! ¿La novita? No, pero ¿estás seguro que mi viejita ya está todo bien? ¿Seguro, seguro? Sí, hijo, ya te lo repito tres veces Disculpe, doctor, está nerviosito Mi paciente favorita se va a poner muy bien Usted se va a recuperar Pero eso sí, tiene que seguir estrictamente su rehabilitación Como le estoy indicando En unos días le damos de alta Y mañana paso para aquí para saber cómo sigue usted Gracias, doctor Muchas gracias, doctor Muy amable, ¿eh? Ay, mi paciente favorita Doctor, doctor No, doctor Quería decirle que por el money no se preocupe Porque he conseguido una chamba nueva Y me van a dar un adelanto Así que prontito Lo voy a pagar todo Está bien, jovencito No falle usted Porque si no su mami no sale del hospital No se preocupe Cerrado Hablabas de plata, ¿verdad? Ay, mamá, money, money, money No toda la vida es money, mamá Hay cosas más importantes El money yo lo saco, si quiero, de... De acá, de mi oreja, si quiero Ah, sí, a ver, a ver Mira, mira Ahí está, a ver Tu propina, tu propina Ya, ya Abre una de cinco Sí, mira cinco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Mamá! Lo importante es que ahora con el adelanto de mi chamba Voy a poder pagar tu hitito Y todo va a estar recontra chévere Oye, hermanito Y al final ¿En qué estás trabajando? Eh... ¿En qué estás trabajando? Una cosita por aquí Una cosita por allá Ya no seas apinta tampoco, ¿ah? Lo importante es que ustedes estén very happy All right All right Perfecto Dame esas cinco, viejita ¡Ay! 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 Listo Aquí tienes, señora Nicamo Su cuota de la tarjeta de crédito ya está pagada Muchas gracias Hasta luego No se preocupe, hasta luego Uy, es tarde Ya se va Lo que pasa es que tú no entiendes la situación, Pemi Nerviche Y tú no entiendes que como sigas llamándome Minerva Te voy a cortar la lengua en pedacitos La voy a hacer cevichito y te la voy a dejar de comer bien picante ¿Pero por qué tengo que ser solo el tren? ¿Ah? ¿Ah? Mira, mira, ¿tú crees que las chelfas no quieren ver este cuerpito así moverse a ritmo de guacamayo? Claro, yo soy Terminator Tú estás oxidado Bien, Robita Luis Miel es de acero inoxidable Imagina las cochitas Tenemos que pensar con marketing, abrir el mercado Lo que voy a abrir es la puerta de servicio para que se larguen los dos juntos Le voy a expresar un rosario Y lo que me deseen, el doble para ustedes Ya ve, Minerviche, mira Le puedo hacer el baile del perrito Está por la mano de los cielos, tío ¿No? ¿De dónde habrá sacado tanto billete la tía? Porque tiene cosas bien bonitas Me imagino que rezando el rosario nacido Debería llamar a la llorita para robar Pero esto se puede ir perdiendo en este momento Hola Hola, ¿qué tal? Estaba limpiando todo para dejar esto bien tisita para que la tía Robita lo vea ¡Cling! Pero, más bien, qué falta de confianza Yo soy el rey, ¿y tú? Maricris, su sobrina Estudió física ¡Física! ¡Qué bueno! O sea que te encanta el deporte El puenting, parapenting, skating No, 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 no La física es la ciencia que estudia la naturaleza y trata de explicar Las leyes que la gobiernan mediante expresiones matemáticas Lo mío es la física nuclear, pero no te preocupes que un montón de gente se confunde, ¿ya? Pucha, qué brutita es esa gente, ¿no? O sea que te encantan los números A mí también, a mí también Es más, estoy contando a plantita para poder estudiar administración ¿Estudiar? ¿Tú? ¿Qué? O sea, porque voy a bailar y voy a ser el chico que cumpla tus más secretas fantasías ¿Crees que soy un burutín? No, yo no No, 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 no Yo no soy solo una cara bonita y un cuerpo que está más rico que mi teyuca Yo soy bonito, pero tengo mi cerebrito Pues qué bueno oírte hablar así Porque la mayoría de los hombres piensan en todo menos el cerebro y los sentimientos Si tú quieres, yo te puedo ayudar a estudiar para tu examen de ingreso ¡Claro! Podemos salir a estudiar, ¿no? Estudiar el libro este, el baldor y el coquito, el coquito, claro ¡Por fin empieza la convención de Dragon Ball! No puede ser ¿Dónde será? Eres mujer y te gusta Dragon Ball ¡Claro! Bueno, fue lo único bueno que me dejó el burro de mi ex Por eso, yo no moriré No importa que mi cuerpo sea destruido No se ha destruido por completo Mis deseos de pelear me levantarán porque son más grandes ¡Claro! 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 ¡Ay, no puede ser! Es increíble Jamás conocí una flaca que le gustara a Dragon Ball Nunca pensé que las mujeres podían llegar a ese nivel de evolución Bueno, para que tú veas ¿Quieres ver mis tarjetas oficiales? Sí Y te voy a traer un libro de álgebra en inglés para que estudie ¡Ay, no, no! Interesante esa chica Bonita Tiene su cerebrito Y le gusta el Dragon Ball ¡Se fue el agua! Disculpe, ¿hay alguien? ¡Se fue el agua! Se fue el agua Una piña Tiene razón Benjamín Me falta swing Me falta flow ¡Yo! Tengo que sacar provecho los tatuajes ¡Claro! Tanta vez que me hice Por mi amor a Betania Claro, todavía me acuerdo También de iglesia de Monaguillo Y el padre Vicente me jaló la patilla Todavía me duele ¡Ve! ¡Vamos, amamos tú pues! ¡Flow! ¡Vamos! ¡Métele flow! ¡Métele! 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 ¡Métele acá! ¡Métele! ¡Un choro! ¡No! ¡Un choro! ¡Un choro escalato! ¡No, no, no! ¡No soy choro! ¡No soy choro! ¡Disculpe! ¡Me llamo Amado! ¡Soy amigo de Benjamín! ¡Y me dijo que me podía quedar aquí! ¡Disculpe! ¡Sí, sí, sí! ¡Mi hermano me dijo! ¡Pero tápate! ¡Ya me tapé! ¡Ya me tapé! ¡Disculpe señorita! ¡No! ¡No! ¡No me digas señorita! ¡Mi nombre es Samantha! ¡Sammy para los amigos! ¿Cómo está? ¡Yo me llamo Amado! ¡Me dicen Yayo! Gracias por prestarme sus labios, señorita Portocarrero. Así consigo el toque a la información de mi tarea. Te dije, refío. De nada, preciosa. Pero no te distraigas. Sigue buscando la foto de los animales de África. ¿Vale? ¡Búscame una foto bonita! Porque tengo que disfrutarla. ¡Vos también, Ana Preciosa! ¡Hola, papi! ¡Larisa! ¡Qué bueno verte! ¿Qué haces por acá? Bueno, Jamie, vine porque quería traerle mis partes personalmente. Para el matrimonio. Es que estoy tan feliz porque me caso con Rorro que quería compartir con ustedes mi felicidad. Claro, el gran Rorro, el gran Rorro. Sofi, ¿tú no quieres ser mi damita? ¡Claro que sí! ¡Ay, qué bueno! ¡Mi mami quiere chatear conmigo! Mi amor, ¿tu mamita? Si es tu mami quiere hablarte, aprovecha para decirle toditito lo que quieras. Con tu cariño…